hola darroneros quedan 27 días para el estreno de resident evil bellas y por fin por fin por fin nos han anunciado un nuevo showcase para el 15 de abril en el que supuestamente veremos nueva información y seguramente ya la demo de resident evil bellas no tenéis tantas ganas como yo hay madre me imagino que incluso más pero os voy a comentar lo poco que hemos visto en ese anuncio que nos han dejado perlitas nuevas que merecen la pena ver venga vamos allá hay algo que la gente está echando de menos y esperemos que nos cuenten más en este showcase y es lo relacionado con heisenberg se han puesto las pilas con llenarnos de hype con el castillo con alcina y sus hijas pero hemos visto de refilón a heisenberg por no hablar que nada de nada de la casa bere viento y de la reserva muró tengo la sensación de que en estas zonas van a esconder la parte lógica y de explicación del juego como cuando íbamos por las minas en resident evil 7 y nos explicaban los orígenes del moh y de ever pero vamos a ver qué tenemos de nuevas en esas pocas imágenes del anuncio del showcase la primera por la que quiero empezar y es esta imagen de una fábrica o factoría puede parecer más o menos normal pero si nos acercamos hay la virgen es gente colgados cuerpos colgados como en una cadena de producción la verdad es que al fin a dimitrescu y sus hijas acojonan bastante pero esta imagen de la de esta factoría es súper tétrica a mí me da un cangelo me da un miedo y qué son estos cuerpos podría ser gente raptada del pueblo o de otros lugares con la que experimentan o la transforman en nuevas voos puede ser una de las razones por la que existen los cangs pero aprovechando lo que sabemos de evelyn que fue creada en laboratorio artificialmente tampoco es descabellado pensar que son voos creadas como los tipo e porque aunque aún no sabemos si hay una relación clara entre evelyn y esta secta de resident evil village todo apunta a que sí bueno lo siguiente que vemos es la confirmación de lo que vimos ya hace muchos muchos meses es más os voy a mostrar el vídeo que hice y riendo me pues por pensarlo ahora sí sí que si al fina podría ser una especie de vampira chupa sangre y hasta le puse unos vampiritos pero mirad al final vemos como izan es obligado por las hijas de alfina a cortarle la mano y ahora es más claro porque veíamos a hice con una venda en la mano no sé si os acordáis y también pensábamos que podría estar mordiéndole al fina pero no es por culpa de ese cuchillo total que confirmado que al fina se toma por lo menos unos chupitos de sangre de iza y a juzgar por su cara debe ser muy especializa porque parece que para ella es toda una delicatessen lo siguiente es una vez es una visión fantástica de lo que podría ser el sitio de la ceremonia o el lugar de la ceremonia si vemos el mapa vemos que coincide con los cuatro gigantes de piedras sentados que seguramente coincidirían con las cuatro casas tal y como vemos en esta pared pero os quiero hacer una pregunta muy concreta si parece que tenían reyes en las casas nos parece que la casa dimitrescu es muy raro que sólo haya mujeres ocurrió una rebelión de mujeres o algo así y asesinaron a todos los hombres porque parece que en la zona dimitrescu en su momento también hubo un rey no sé qué opináis pero seguro que ahí nos cuentan en la historia de al fina algo sobre todo esto y vemos que a podría haber pasado aparte en el castillo dimitrescu vemos muchos cuadros de lo que podría ser la nobleza de la zona y ahí vemos muchos hombres por lo que algo gordo ha pasado en el castillo y los hombres han desaparecido total que llamarlo sitio de la ceremonia ya es bastante simbólico no sé si tendrá que ver con la supuesta ceremonia en la que hablan al fina y poder miranda y la caigan es importante y me da que su hija también bueno sigamos a la siguiente el dichoso joyero o lo que leche sea esto que no lo sé pero tiene los cuatro símbolos de las cuatro casas y el misterio de ese símbolo de umbrella esta es una de las grandes incógnitas pero es que está en medio de todo uniendo a todas las casas la verdad me gustaría hacer alguna teoría sobre esto pero no hay nada lógico por ahora por donde tirar para para hilar algo lo único extraño que sí que he visto y que ya hemos visto en algún vídeo y que ya os comentaba una vez por cierto es este colgadero en el castillo en las puertas y el mismo lo hemos visto en resident evil 1 puede ser reutilización de assets pero es de lo poco que hemos visto que podría relacionar a umbrella con resident evil bellage sigamos un poco más vemos como heisenberg nos tiene preso y nos está llevando a algún sitio no le di demasiada atención hasta que vi esta especie de engranajes como los que salen en esta escena y por cierto están pegados a itán según se están moviendo tengo la sensación que heisenberg va a tener habilidades como magneto de los x men y al tiempo al tiempo ya lo veremos va a poder manejar los metales a su antojo y aquí parece que lo que hace es tener agarrado y encerrado a itán entre ellos y una imagen más este esta parte del castillo la habíamos visto pero en la que no habíamos visto era esta puerta abierta mostrando que conecta con esta parte también habíamos visto cómo llegaba a esa zona y subía pero no sabíamos a dónde iba ahora sabemos que al gran salón de este castillo y bueno no nos queda nada para las showcase esperamos una demo pero tiene pinta no sé por qué porque me da que será parte o la misma que la que jugaron los del portal de ign viendo el castillo lo que tengo claro es que la parte de muro y de neviento quizá expliquen cosas más profundas en el juego y por ello no sepamos nada aún como cuando he dicho antes en resident evil 7 nos explicaban en las minas todos los entresijos de evelyn y el moh por ello creo que esas zonas no vamos a saber todavía nada de nada mañana os voy a intentar traer una nueva explicación sobre modern miranda con la información que soltó ayer y no te lo pierdas y como siempre dale un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo sobre resident evil hasta pronto darroneros